Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Escucharás la verdad Hay alguien más igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Sin pecar, dejarla vivir He decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar, de reír De vivir como yo Yo no sé yo